Resistencia Han echado con sangre la historia No dejando al latino crecer Castigando, olvidando Pero en los años empezamos a ver La revolución se escapa Ya no la podrán detener Sorpires y guillones Lo que ya no queremos perder ¿Por qué? Ser latino 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 Un horizonte de piedras En el camino Una tribu patea conmigo Resistiendo Siendo nobleza tierra Depende de mi y no de tu guerra asalta Tanta revolución Sangra en arte y corazón Música Crecer ¿Por qué? Ser latino Ser latino Ser latino Ser latino Ser latino Ser latino Increímos Tanto revolución Tanto revolución Vol possibility En la impresión Tanto revolución Tanto revolución En la mía ¡Gracias!